Nos vamos a Arouca para hablar con Ignacio de Arroa Barrena, arquero justamente de ese equipo de la primera división del fútbol luso. ¿Cómo te va, Nacho? Un placer enorme de saludarte. ¿Cómo andás? Hola, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes por ahí. Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo te están llevando este nuevo año, esta nueva temporada que ya está con su tercer mes en el fútbol europeo, Nacho? Bueno, en cuanto al equipo, nos está costando arrancar un poco. Un nuevo entrenador y no se nos han dado mucho los resultados. Pero bueno, creo que lo vamos a sacar adelante porque la verdad creo que tenemos un muy buen plantel. Sí, estaba viendo los resultados, no se están repitiendo con respecto a la temporada anterior en una liga, en un campeonato muy especial, ¿no? Con dos equipos que generalmente lo pelean palmo a palmo, que son Porto-Benfica, Benfica-Porto. Un Sporting y un Braga que van alternando a veces en cada temporada y después un montón de equipos que están en una especie de bolsa buscando lugares también para las competencias europeas. ¿Por qué está costando un poco más en esta nueva temporada, Nacho, el hecho del cambio de entrenador, quizás? Sí, quizás sí. También hubo mucho cambio de jugadores, el adaptarse al club, bueno, obviamente la idea del entrenador. También acá es un fútbol muy parejo, que son detalles y bueno, creo que en esos detalles no hemos estado finos y nos pasa de ser muy irregulares. De repente tuvimos un muy buen partido con Porto, que casi nos llevamos el triunfo, pero después en los partidos de local nos costó un poco el entrar en enfocados y la verdad todos los equipos tienen grandes jugadores y se juegan muy bien y no podés regalar nada, porque si no estás al 100% cualquier equipo te puede ganar y bueno, creo que eso es lo que nos está pasando. Nacho, voy a utilizar algo que dijiste, adaptarse, para preguntarte sobre la vida cotidiana. ¿Cómo es la ciudad? ¿Dónde vivís? ¿Cómo la llevas con el diario Vivir? ¿Estás solo? ¿Con quién estás? ¿Qué cosas haces en la jornada diaria de Arrobarren ahí en Portugal? Bueno, la verdad, más que una ciudad, es un pueblo del interior, a una hora de Porto, al norte del país. Estoy con mi mujer y mi hija, que bueno, obviamente lo hacen todo más fácil. El año pasado costó un poco capaz la adaptación, es un pueblo bastante pequeño, pero bueno, la verdad que es muy lindo, muy tranquilo y bueno, este año la verdad que estamos bastante más cómodos y bueno, también vas conociendo gente, te vas haciendo amigos y se va haciendo todo más sencillo. Como justo ahora se estaban juntando en lo de Alfa o Teresa y bueno, yo me estoy haciendo esperar por estar hablando acá con ustedes. Está bárbaro. ¿Y la comida? ¿Le encontraste algo diferente a lo que tiene que ver con las costumbres que tenías en Uruguay? Bueno, se come mucho menos carne de vaca, mucho menos carne, mucho pollo, pescado, comida, mucho arroz con frijoles, pero bueno, acá en casa nos seguimos manteniendo más o menos la misma dieta que teníamos por allá. ¿Tienen costa? ¿Están sobre la costa o adentro? No, no, estamos adentro, bien, bastante adentro. Bastante adentro. Bien, ¿qué dijeron en Portugal del Mundial 2030? Bueno, la verdad que estaban, como si hubiera, supongo en los comentarios que hubieran hecho en Uruguay, si se hubiese dado ahí, los portugueses la verdad que estaban bastante contentos, copados con la situación y bueno, también se comentaba todo esto de que se dan los primeros partidos allá en Sudamérica, que capaz que está un poco no tan organizado como se organizaba antes, pero bueno, la verdad que obviamente están todos muy ilusionados con tenerlo acá. Vuelvo a lo tuyo, estaba repasando ahí un poco de algunos artículos, hay un artículo del diario ASS de Madrid que habla del parapenaltis, de Arroa Barrena, el parapenaltis. Sí, decime los números primero, ¿cómo venís? ¿Cuántos penales recibiste? ¿Cuántos rechazaste? ¿Atajaste? O sea, ¿cómo ha sido y cómo es el tema de parar penaltis? La verdad, ahora me patearon tres esta temporada ya y atajé uno, me hicieron los otros, justamente venimos del fin de semana, me patearon uno, me lo hicieron, ha sido un poco caliente. Si te soy sincero, creo que me patearon 15, no, no me acuerdo, no me acuerdo, no quiero estar inventando. Pero ponle que 15, 7 entraron, 7 atajé y uno erraron, algo así. Está tremendo, es maravilloso. Tenés que marcarlo eso, ¿cómo que no me acuerdo? 7 atajaste. Pero capaz, capaz que le estoy errando por un, la verdad, no me acuerdo, no me acuerdo. Y si estoy errando, estoy errando a mi favor, eso seguro. Pero no importa el número, Ignacio, no importa el número exacto, el tema de que si de cada dos penales uno te meten y uno atajás, es maravilloso. No, más o menos por ahí va la mano. Pero la verdad que yo no, es algo que, bueno, por suerte se me ha dado esta, se me ha dado en la carrera de atajar bastantes penales, pero no es que yo me considere una ataja penales ni nada por el estilo. O sea, pero ¿cómo eso se entrena? ¿Es un tema de conocer al que va a patear? ¿Es un tema de intuición? ¿Por dónde viene? Sí, yo creo que es intuición y, bueno, yo creo que es todo confianza. El patear a un penal es todo confianza, tratar de, o sea, más que nada, en el pateador, ¿no? Entonces tratar de, perdón. Estás bien, estás bien, tranquilo que estás bien. Estás bien, estás bien, bronceado incluso. No, no, que me estaban llamando, me estaban llamando. Ah, bien. Tratar de que el que va a patear se ponga nervioso, o dube, o... Pueda, no pueda ejecutar de la mejor manera. Y bueno, después leer un poco. Obviamente hay un estudio previo, pero... Pero pará, le hacés show, le hacés mucho, mucho, mucho acting ahí para la hora de que se haga el penal. O sea, a ver, a los delanteros sí les molesta mucho, sí les hablo mucho. Pero yo no sé si los de afuera se dan cuenta. Pero, por ejemplo, el otro día me hizo el gol de penal y me lo gritó, me lo fue a gritar en la cara. Así que, en cuanto a mi trabajo anterior, estaba bien hecho. Porque seguramente lo pateó pensando o caliente o diferente a que si no le hubiera hablado. Pero bueno, me lo hice igual y no lo pude atajar, así que no sirvió de mucho. Igual, Nacho, vos ya tenías un gran promedio acá en Uruguay de atajar penales. O sea, seguís manteniendo esa condición que realmente es espectacular para un guardameta, para un goleiro, para un arquero de atajar penales. Entonces, Javier recién te preguntaba cuál es el secreto. Me imagino que pasas por el estudio, como en cualquier aspecto de la vida, hay mucho más en el fútbol hoy tan globalizado de tener datos de los rematadores, como también el que ejecuta tiene los datos tuyos, ¿no? Sí, claro. La verdad a mí me gusta mucho estudiar no solo los penales, sino mirar la manera en la que definen o cabecean. Por ejemplo, vamos a jugar ahora el domingo con Sporting y me gusta mirar los 3 de arriba, 4 de arriba, los últimos 20 o 25 goles y ver si tienen alguna manera de definir. Obviamente en el partido después no podés, si veo que hacen 10 goles al segundo palo, igual no me puedo jugar antes. Pero bueno, creo que esos detalles te pueden terminar ayudando y bueno, la verdad que me gusta tener, cuantos más datos tengas, mejor. ¿A qué aspiran este año, Nacho? ¿A volver a clasificar a una Copa Europea? Bueno, obviamente en un inicio sí, aparte teníamos la Copa en Europa, que estábamos muy motivados, caímos muy pronto para lo que nosotros creíamos que podíamos hacer y bueno, viviendo después el desenlace, creo que nosotros tenemos equipo para hacer mucho más y bueno, aspiramos sí a entrar en las Copas Europeas, pero obviamente primero el objetivo es salvarnos del descenso, de llegar al décimo puesto y bueno, pero obviamente con el plantel que tenemos yo creo que tenemos que aspirar a bastante más. Y vos, Nacho, hay una transformación de la selección uruguaya, supiste vestir la celeste. En la mira, obviamente me parece que el corazón sí, pero en la mira está el tener nuevamente una participación con Uruguay, que aparezca un llamado de Bielsa, una reserva, una convocatoria. ¿Portugal te permite acercarte más de lo que podía ser el fútbol uruguayo a la celeste? Bueno, no lo sé, no lo sé. Sí, no lo sé en cuanto a esta última pregunta de si Portugal me permite acercarme más. Obviamente mi sueño sí es estar algún día en la selección, es el sueño máximo de cualquier jugador. Y bueno, obviamente la ilusión está. No siento hoy en día que, la verdad, que sea mirado o que sea tenido en cuenta. Pero bueno, claramente mi idea es seguir mejorando para en algún momento que sí pueda ser así. Cuando se habla de jugadores jóvenes que parten para Europa, para seguir creciendo, generalmente se dice la liga portuguesa y la liga holandesa son dos buenos destinos para poder evolucionar un futbolista joven. ¿Es así respecto a la portuguesa, por lo menos? Bueno, acá también se habla mucho de eso. Muchos jugadores, ahora hay muchos jugadores españoles que no encuentran su lugar en España, ya sea en primera o en segunda, y vienen acá para poder pegar ese salto. Creo que es un fútbol muy vistoso, bastante abierto, que sirve para mostrarse. Y bueno, y Holanda también. Son ligas en las que después las grandes ligas miran mucho para captar jugadores de ahí. Nacho, ¿estuviste cerca de ir a Benfica? ¿Cómo fue esa situación? Contanos un poco. Bueno, la verdad, se habló mucho, se habló mucho. Veías en los canales que se hablaba mucho de tener una de las opciones, pero a mí la verdad no me llevó más información al respecto. Sabía que había alguna posibilidad, pero nunca hubo una oferta o un comunicado, nunca se comunicaron conmigo de parte de Benfica. Bueno, ¿cómo están Mati Rocha y Alfonso Treza? ¿Se están adaptando también de a poquito? Sí, sí, muy bien, muy bien, adaptándose. Bueno, Alfonso estuvo jugando en los últimos partidos. Mati le tocó jugar y bueno, ahora le está tocando ir al banco. Pero la verdad que muy bien, lo recibieron muy bien. Ellos están adaptando muy bien también. Y bueno, espero que puedan hacer una gran temporada. Bueno, ahora cortás y te vas para la casa de Treza, que nos decías recién. ¿Organizaron entre los tres una comida? Sí, sí, y con los españoles también que están por acá. Lo organizó Alfonso, ¿no? Yo no sé ni qué vamos a hablar. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Entre todos. No, supongo que pondremos todo en nuestra parte. Es que la llamada era porque le estaban apurando para ir a la comida. No, 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 ya tengo avisado que iba a llegar tarde. Gracias Nacho por atendernos. Un abrazo grande y saludos también para Rocha y para Treza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias por la confianza. Gracias, abrazo.